Torneito 4 contra 4, gratuito aquí para la comunidad, vaya premios tiene Vaya locura, voy con Super, voy con José A, Dogues, bueno y obviamente yo Locura de torneo gente, nos enfrentamos a Manocle, bueno, a cositas, ¿no? Tenemos cositas por aquí, a ver que tal 3 para 4 Hay que matar a uno rápido Pero sin jugar será mucho Por ejemplo, bien, 3 para 3 He se matado con body sin querer Qué bueno soy el láser, tío, no tiene sentido esto, ¿eh? Me cargue a 3, queda 1 Uy, murió Super, cuidado Me cargue a los 4, tío ¿Y cómo se juega inteligente? Así 3 para 3 Qué carrito estoy haciendo, ¿eh? Oh El mejor quien es, Gordon Uy, Jones, oh, Jones, mate a uno Lo que me ha dado este, ¿no? Ya mate a uno Los envidiosos dirán que no, pero lo mate Y mate a otro Solo me queda uno, soy buenísimo el láser, tío Si es por aguante, creo que gano yo Por emotizar ¡Carritus 11! ¡Carritus 11! De repente no mata a nadie, bro ¡Carritus 11! Buah, sí, buenísimo, bro Actualmente, bro El rey El rey El rey El rey Remátenlo No Sí, no Sí Cuando se repite la partida O alguien con Con el mod También podría ser La que mate a uno Qué piña Bien Estamos despertando ¿Qué piña? ¡Vamos! Bien Nos tiramos para que no entre nadie Ni Nos de Free Wind ¡Vamos! Queda uno Venga 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 No No Buena Si te voy a ir ¿Cómo no matas? Dos Pajados Qué buena ¡Qué buena! No he hecho nada Solo saltar Vale Vale, uno menos No Qué robo Ha sido eso Me arrastró mucho Os lo hacéis Qué bien Dos pa' dos Qué bien Dos pa' dos Qué bien Dos pa' dos Vale Muy buena Muy buena Uno pa' dos Dos pa' una Vamos Qué buena Molaría perder contra hackers 103 solo Vale, no Molaría Molaría llegar a ser Vale, vale Tres pa' tres Mate a uno Tres pa' tres Tres pa' tres Tres pa' tres Hay uno con tu skin No Fue muerto No sé cómo morir La verdad Yo pienso que no toque láser Pero es lo que hay No Uno pa' dos Uno pa' dos Venga Moría uno Uno pa' uno, gente Uno pa' uno Lo va a hacer Vamos José Ah, bien Mate Bueno, bueno Estamos tres pa' tres No, no No, no No, no No 2 para 2 La resolución No me lo creo